No se le agueva ni nada, o sea que es al andar en moto aquí en San Lorenzo para acá, en la Nueva, todo eso, porque mucho... Si tenemos que sacar unos videos aquí, ¿qué vas a hacer con Espran? No, en este caso, no... ¿Venís en camioneta? Difícilmente se sacan videos acá, pueden saltar por allá a Maldea, a ver... Sí, allá hay espacios, hay tantas montañas, tantos... Porque allá es una de las cosas, lo único que hay es el parque, va al parque... Pero están bien cabalías, hay paisajes calidad... A los ríos no están sucios, ¿verdad? Pero es una vista diferente, ¿me entienden? Pero siempre anden con cuidado, porque no les va a pasar por la fuente, que miren si cayó de la moto... Si tienen que sacar con esperanza... La Elvira... Pero la Elvira... La Elvira maneja con cuidado... Si, no, pero está bien porque no se va a golpear, porque la Elvira prefiere meter la cara a ella y no se va a golpear... Eso es lo que dijo ella... Ella dice... Yo prefiero meter la cara, no golpear... Y así me dice... Esa pregunta que iba a hacer yo... ¿Y después, Michael? ¿Por qué anda raspar de la cara? Porque metió la cara... Díganle, suelte... Dando raspar de la cara porque el sábado fue... El sábado me eché un par de gallos... Y como no había quien me llevara, yo llevé mi moto... Pero como se me pegan las aflicciones... Y que ese cabal ya... No sirven las aflicciones... No... No... No hay esperanza... Pero eso sí, ya no... Consejo de la tía que le voy a dar... Cuando se le pegan las aflicciones... Cámbialos... Le voy a decir por qué... Porque no es que sean aflicciones... Es el cambio del aceite del freno de mano... Ah... Eso es... Ya se le gastó el freno... Ya se le gastó el aceite del freno de mano... Entonces no son las aflicciones... Ya vieron... No la llevaron a hacer nada... No... No vayas por eso... Se le gastó ya... Para que le midan el aceite... No... 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 O sea... No... Siento que si no... Cuando usted mete el freno... Usted va a sentir que son aflicciones... Pero no son aflicciones... Es el freno de mano... Que ya no le corre aceite... Para las aflicciones... Si no es un granso... Se le va a dar vuelta... A través... Acá es... Sí... Pero como ella no lo toca... Es el freno así... Ahorita no lo toca... Es el granso... Me toque... Ahí... Ni la va a contar... Ahí si ni la va a contar... Porque Pio tiene otros carros... Para el cielo... Yo por eso casi no la ando... Yo porque... Se me vuelve a pegar... Dije... Me voy a llevar a otro... Otro le voy a meter la cara... No... 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 ¿Por qué no me metió la cara? Puta... Porque esa moto no es mía... Le dije... Uy... La iba a ser... Mira... 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 ¿Y usted por qué no le da duro? La buena... ¿Vos crees que mi moto no se jode? Le dije... ¿Y qué? ¿Está más feo el camino? ¿Se la va a echar a Toto? Que pudiera echarme la Toto... Toto... Y me bajo hasta allá... Adelante... La bajo... Tú me capas... Es como... Es como yo... En el camino... Está feo... Yo le doy despacito el carro... Sí... Claro que van a decir... Pues... Oye... Tomate... ¿Vas a comprar otra? Pues... ¿Otra? Casi media hora... Me hago para llegar al jabalí... Estoy que muy despacito... Despacito... Por mucho... Sí... Y el que no le gusta... El que anda así conmigo... Que se vaya a pie... No... 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 A algunos les gusta darle... Duro a la moto... A algunos les gusta este... Lo que pasa es que no les cuesta... A algunos les gusta frenar con la cara... A algunos les gusta frenar con la cara... Al otro... Vamos a eso... No... Entonces Esperanza... Todo eso... ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? ¿Va a seguir o...? ¿Qué va a seguir? Puede decir... En moto... Sí se va a andar... Yo soy claro en decir... Lo de que sí se va a andar... Que pasa en moto... ¿Verdad? Quizás en ocasiones... Pues... Yo... Voy a andar con ustedes... De vez en cuando... Pero no así... Día a día... Pero normalmente... Ustedes van a andar en moto... Yo... Lo digo... Lo aclaro de una vez... ¿Qué opina usted? Si tantea... Pues... Seguirle así... O... ¿Qué pasa? Porque... Honestamente... Doña Esperanza... En casos... Se me dificulta... O sea... O sea... En el sentido... Porque usted no me habla mucho... ¿Verdad? Porque yo le puedo... Este... Decir... Bueno... Vámosle... En casos... Pero... Usted pues... Que se le dificulta el habla... ¿Verdad? Usted pues... Como que más... El rollo... O el rol tuyo... Pues le gusta más... Como que el ambiente... Le gusta más... Estar en el ambiente... Porque en casos... Pues usted es más tranquilo... El ambiente... Pues obviamente... No vamos a andar... Alegando... En un caso... Obviamente... Más... El ambiente... El ambiente... Doña Esperanza... Es como que más... Este... Más... Más calidad... O sea... Más alterado... Más bulla... Etcetera... Porque... Porque ella se siente... O sea... O sea... Siente el cuerpo... O sea... O sea... O sea... Aunque si aún fuera joven... Y es bueno... Porque mantiene el espíritu joven... ¿Verdad? Porque vemos unos jóvenes... Que somos... Bien aburridos... Peor que un don... Ya de... 60 años... ¿Verdad? Ay... Doña Esperanza... Tiene esa carisma... Que se volvía a una persona joven... ¿Verdad? Y eso es lo bueno... Porque si va a andar ahí... Ay... ¿Para qué la vida? O sea... Para mí que... Que sí como Doña Esperanza... La edad que tiene... Ella a su edad... Haciendo ejercicio... Que le cae bien... A su salud... Digo yo... Porque... Si va a estar solo ahí... Más va a llamar... Esa... 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 Que... Que... Que uno... Que uno... Le da pues... Porque mirá... No se habla mal... Del... Señor de Alamartí... Tocho... Tocho está viejo... Ya... Y anda para arriba... Para abajo... Entre el río... Encicle... Bajo el sol... Metido en el agua... Nunca lo he visto yo... Que se enferme del don... Pero... Para mí... ¿Para qué? Pasar así... Debajo el sol... Y... Tomarse en su descanso... Uno... Creo que... Le cae bien... Porque si uno se da mucho la sombra... Le agarra menos... Ah... Pero... ¿Qué opinión... O qué opción... Da vos... Al caso de Doña Esperanza? Al caso de Doña Esperanza... Si... Como que... No quiere andar en moto... Que le da miedo... Y mucho sol... Más miedo... Hay una aldea... Que está más cerca... Grandes hoyos que hay... Mirá la Wendy... Se rompió la cara... Se volvió el brazo... Ella... Por culo... Ella por culo... El terror... Porque ella... La pillaca también... Entonces... No le sigue siendo gracia... Que le hace mal andar en moto... Que podemos hacer ahí... De mi opinión... Yo no la puedo también... Para los videos... De que sale arrogante... Y que si lo va a hacer... O no... Es que... Lo que pasa es que la gente... Como se me critica... ¿Listo? Yo lo pienso... Lo que le dice... Choca... Dice... Que no le gusta... Que la gente... Le va a andar picando... Y aquí... Y pensar mío... Si... A mí la gente... No me está dando de comer... O sea... En este punto... Si... ¿Por qué? Porque ellos miran los videos... O sea... Y... Obviamente... Nosotros dependemos... De un público... Todo eso... O sea... Prácticamente... La gente que habla... La gente que mira los videos... De la aldea... De la aldea... Yo pensé... De la que nos mira... Bueno... La gente de la aldea... Es decir... No... Ni miran mis videos... No me dan de comer... Si... Porque... Si... Que a mí no me gusta... Que están las mulanas... Que van a decir... Que yo ando con los hombres... Lo digo... Cuando yo comencé... Que les decía... Yo a Kelvin... Ay... Kelvin... No voy a seguir... Porque la gente... Me andan diciendo... Que si... Dele hombre... Que le valga... Me decía... No me da igual... Ya que no son borrachos... No... 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 No le hago caso... No le hago caso... No le hago caso... Porque... Tomo... Ah... Por eso... No me escalan... No me escalan... No te vas a quedar... Tirado en las cantinas... Ay... Ya empieza... Doña Esperanza... Yo por eso... Siempre... Cuando salgo de la casa... Me he hecho... Miren... Están... Están alegando... Ya están... 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 De repente... Tal vez... Se gustan... Digo yo... Y... Me reconoce... Me reconoce... Esa basura... Aquí... Están... Están... Por favor... Pues... Este... No le cae bien... Doña Esperanza... Choquita... Pues... Mira... Yo tengo... Unas cosas... De Choca... Dígamelo... Ya se las tiro... Papi... Agámonos... Acá... Entonces... Está bueno... Acá... 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 Entonces... Si sabes... Sojoneas el otro... Vaya Choca... Hoy si te van a pelar la cara... Véngase por acá... Doña Esperanza... Aquí... Véngase por acá... No va a estar a la par de Choca... No se preocupe... ¿De qué? Es que tiene una pedrada... Yo no voy a sufrir aquí... Entonces... Doña Esperanza... Que cosas... Usted le sabe... O le tiene guardada... Al Choca... Sojone... La verdad... Pues yo dije que... En Choca... Cuando yo mero llegué a vivir allí... En el cuarto donde estoy... Como... A mí están los comentarios... Me tienen como una... Una viejita asiada pues... Verdad... Ayayayay... Entonces ese día... Vengo yo... Me puse a barrer allí... Allí... Hasta donde vive Don Rey... Y yo a mí me gusta barrer... Donde quiera que ha estado viviendo... A mí eso sí me gusta... A mí eso sí me gusta... Ajá... Entonces... El Choca... Sólo con una palabra... Que yo le... Vos Choca... También ustedes tienen que tener... Así... Sí vieja pisada... Que no sé qué... Y a usted qué le importa... Que no sé qué... Me dijo el Choca... Ajá... Ajá... Que... Si nosotros queremos... Haciamos... Si no a usted no le importa... Vieja Cerota... Por eso... Por eso... Por eso que... El Choca me tiene... Ahora déjeme hablar a mí... Me tiene sentida... Mira eso... Ajá... Déjeme hablar a mí... Para hablar pues Choca... Mira pues... Ella... Tira indirectas... Pero no... Como se tiraron barriendo... Y tirándole las palabras... Yo los capto... Ajá... Y... También cuando llegaba así... Tomás... Me llegaba a machatar... Y hasta mi hijo sacaba a bailar... Y mi hijo... Bien... Yo le... Yo le grabé un audio... Pero yo lo borré del teléfono... Ellos son puras pajas... Pero a mi hijo... No le tiene que sacar a bailar ahí... Es que vos me dijiste... Él no tiene que nada... No tiene nada que ver ahí... Yo lo sabe muy bien... Todo lo que vos me dijiste... Te dije... ¿Qué es mi voz que es eso? Que te saquen a bailar a tu hijo... Va que no va... Como si no cuadra va... Ahí sí que no... Vaya pues... Me malvió también... Si yo fuera así... Que... ¿Qué más te decía? ¿Eh? ¿Qué más te decía? ¿Pero qué te decía ella? O sea... Ahí... Una vez... Eran como las dos... La una... Eran ahí... Me empezó a matar... Salí... Tantas... Me empezó a decir... Pero ni caso le hice... Duérmase... Yo ya estaba tomando... Que me invitan a mi chela... Esa vez... Si yo fuera así... Chocas... Tuviera mirar... Toda golpeada de la cara... Pero yo no soy... Mira... Cuando me estoy hartando... Esa cosa... Pregúntele... No seas hablador... Pregúntele... De la casa... Me callen mal... Pregúntele... Cuando me enseñó la casa... Yo le enseñé... El mismo audio... Que usted estaba diciendo... Eso que estás diciendo... Vos son puras mentiras... Mira... Ya se justifica... Ya viste... Es la verdad... Lo que vos me dijiste... Porque yo soy una viejita... Así... Es verdad... Lo que vos me trataste... Es cierto... Que no estaba bolo... Que estaba bueno... Pero ella me estaba tirando... Y directa... Si es cierto... Pero yo... Ella estaba barriendo... Si... Porque no barren... Que están aquí... Paseando... A su hijo... Y ni siquiera barren... Yo no tengo que ir a barren... Sus pedazos de ella... Yo tengo que ver...